Ni los míos tampoco. Señores, en la farándula, nos va muchísimo a la farándula. Sandra B. Rocal envuelta de nuevo en algo judicial. Se trata que DJ Nabil, un DJ de a lo foque radio, de la banda de a lo foque, que lo han pegado a la mala y pobre DJ Nabil. Hace unos días procedimos de manera formal en lo adelante. Cuando se me permita, daré más detalles con una foto caminando por el Palacio de Justicia. La publicó hoy. ¿Qué pasa? Que le di en una tabana, popularmente hablando, a DJ Nabil, Sandra B. Rocal. No se sabe por qué fue, pero él va a proceder ahí jurídicamente con dos abogados que eso por hablar deben cobrar el porte que tienen. Deben cobrar medio millón por una hora. Sí, pero yo te voy a decir algo también. A veces hay abogados que cuando ven esos casos así de gente de la farándula, los cogen hasta para pegar el nombre. Porque yo conozco gente que venía supuestamente hasta de gratis a San Francisco Macorí en algunos casos para que la prensa le diera su real renombre. Claro, claro, eso es así. Vamos a esperar que DJ Nabil, el pobre, salga de esta. Y Sandra B. Rocal, que ahorita se mete el marido y el lío es peor. No dudes tú que sea para eso, para que el nombre de él siga sonando, porque musicalmente no está sonando nada. Porque están abatidos totalmente, señores. Vámonos a una pausa y retornamos con el Blintel, el nombre del video. Atención, Génesis. Atención, Génesis, ¿para qué? Te van a responder ahora. Te van a responder aquí, el muchacho. Ya ustedes saben. Vamos a una pausa y retornamos. Atención, Génesis, 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 Génesis.